Ya, entonces, se hospitaliza una gestante de 35 semanas por presentar presión de 165 sobre 100 en repetidas tomas, edemas progresivos, proteinuria significativa. Entonces, desde ahí nada más ya tenemos que en esta paciente nos estamos ante un cuadro de una preeclampsia, ¿no? Proteinuria y hipertensión. A pesar de, pues, obviamente que no deberían ser dos tomas separadas de seis horas, pero ya nos estamos yendo hacia ese diagnóstico. Se instaura tratamiento con hidralacina y sulfato de magnesio. Seis horas después la paciente refiere cefalea intensa, epigastralgia y fotofobia, ¿no? Se objetiva oliguria, presión arterial 180 sobre 120. Entonces, de por sí acá no solo es una preeclampsia, es una preeclampsia severa, ¿no? Aumento de los edemas, feto en presentación cefálica con cerviz formado y cerrado. Monitorización fetal no estresante, presenta línea de base 140, ritmo silente, ausencia de aceleraciones de la frecuencia cardíaca fetal y desaceleraciones tardías con cada contracción. ¿Cuál es la conducta correcta? O sea, tenemos una paciente con preeclampsia severa y además con afectación del bienestar fetal, ¿no? Está presentando desaceleraciones tardías, DIP2, recurrentes, ¿no? Entonces, es una paciente con indicación de terminar la gestación lo más pronto posible, ¿no? No solo por la preeclampsia, aparte que es una paciente prácticamente de 35 semanas. Más de 34 semanas se debería terminar el embarazo independientemente de las pruebas de madurez pulmonar. Entonces, acá la alternativa es... Ahora, como les dije, preeclampsia severa no es indicación de cesárea, pero en este caso sí. ¿Por qué? Por una... Más que todo la indicación de la cesárea acá es por la alteración fetal. Y además vemos que también es una paciente con un cuello desfavorable, digamos, ¿no? Prácticamente no está en labor de parto. Entonces, hasta esperar hacer una inducción a cervizito se puede morir, ¿no? Vemos que ya está afectado. Entonces, en este caso sí es indicación de cesárea. O sea, cuando tú valoras un test no estresante, lo que tienes que ver... Ves, uno, la línea de base de los latidos cardíacos fetales. Normal, bueno, tradicionalmente se considera 120, 160, ¿no? Eso es una cosa que ves. ¿Qué ves? Ves la variabilidad, ¿ya? La variabilidad se refiere a la variación que existe entre latido y latido en el trazado, en el monitoreo que va a ser... Por acá, ¿te gustas más adelante? Tengo acá una diapositiva, a ver... Acá te puedo explicar. Mira, esto de acá... Por ejemplo, si tú ves este espacio, esto es la variabilidad, ¿no? Cada espacio de acá son 30 segundos. Entonces, hay una variabilidad entre latido y latido, ¿ves? Todo eso es la variabilidad. Eso es normal. Lo normal en la variabilidad son de 5 a 25 latidos que debe variar entre... Digamos, al valorar en un minuto, ¿no? Pero, silente, ¿qué significa? Que prácticamente aparece solo una línea, ¿me entiendes? O sea, no hay variabilidad. Digamos, no hay variabilidad de latido-latido. Por ejemplo, si los latidos están en 140, todo el tiempo están en 140, 140, 140, 140, 140. No sé si alguna vez han llegado a monitorizar con el Doppler manual a un feto. Entonces, ven que siempre hay una variación, ¿no? De 130, 132, 140, 140, así va variando. Ese es lo normal. Siempre tiene que haber variabilidad. Silente significa que no hay variabilidad. Y ese es un signo ominoso para el feto, ¿ya? Es un signo ominoso. O sea, falta de variabilidad o ritmo silente es signo ominoso, ¿ya? Entonces, ¿qué también tienes que valorar en una paciente cuando realizas el test no estresante? Valoras la reactividad. La reactividad son las aceleraciones. Normalmente, un feto tiene que tener aceleraciones, ¿ya? Las aceleraciones son normales. Los anormales son las desaceleraciones. Entonces, acá tenemos un bebito, pues, que tiene un ritmo silente y con desaceleraciones. No hay nada que hacer. Si lo queremos catalogar, se podría decir sufrimiento fetal, ¿no? Aunque en realidad no se debe utilizar. Pero sufrimiento fetal para términos sencillos, sufrimiento fetal. Entonces, preeclampsia severa con sufrimiento fetal. Terminar gestación por la vía más rápida. Como vemos que este paciente no está en trabajo de parto, cesárea. En el tratamiento de las convulsiones de la eclampsia, el fármaco de elección entre los siguientes. Entonces, bueno, ya saben, tanto para la prevención como para el tratamiento, el fármaco de elección es el sulfato de magnesio. Ya no hay otro. O sea, eso ya no hay nada que ver con eso. Entonces, paciente con hipertensión crónica bien controlada y gestación de 8 semanas en tratamiento con yecas. Entre las siguientes, la conducta más adecuada es, los yecas son contraindicados durante el embarazo. Ya son categoría X. Bueno, en realidad son categoría D, ¿no? Ya bueno. Entonces, debes suspender, ¿no? Porque puedes tener otras alternativas. Lo que puedes utilizar en el embarazo es, por ejemplo, una hipertensión crónica. Lo más indicado es metildopa. ¿Cuál de los siguientes hallazgos no forma parte del diagnóstico de síndrome de gel? ¿Ya? Entonces, acuérdate del síndrome de gel. Las siglas son hemólisis, la elevación de las enzimas hepáticas y plaquetopenia, ¿no? Entonces, hiperbilirubinemia, sí, ¿no? Como una manifestación de hemólisis. Trombocitopenia, claro. Anemia hemolítica, claro. Va a haber hemólisis. Disfunción hepática, sí. La hipertensión arterial no es parte del síndrome de gel, ¿ya? O sea, puede haber gel sin hipertensión, ¿ya? Puede haber gel sin hipertensión. No es necesaria la hipertensión para el gel. El que está más asociado, está más asociado, pero no es necesario. Ahora, en relación con la preeclampsia, ¿cuál de las siguientes respuestas es falsa? Es más frecuente en primigestas, sí. Las nulíparas son las que tienen mayor incidencia de preeclampsia. Aparece casi siempre en el tercer trimestre. Claro, ¿no? Mayormente es... O sea, pasadas las 20 semanas, ¿no? Pero la mayor aparición, más son las de aparición tardía que las de aparición precoz. Más frecuente en los embarazos múltiples, también ya es alto conocido. Hay hemoconcentración, hay hemoconcentración. Porque en la preeclampsia hay una deplexión del volumen. El volumen intravascular va hacia el espacio intersticial. Entonces va a haber siempre hemoconcentración, ¿ya? Por eso es que, por ejemplo, si tú tienes una paciente con oliguria, una paciente con preeclampsia severa, con oliguria, no le debes administrar diuréticos. Más bien, por el contrario, debes tratar de dar una hidratación bastante continua y bastante adecuada porque hay deplexión del volumen. Puede darse sin proteinuria. Para efectos del examen, la respuesta es esa, ¿no? Porque para diagnóstico de preeclampsia es hipertensión más proteinuria, ¿no? Pero también existe un cuadro que es preeclampsia típica, que puede haber hipertensión sin proteinuria. Pero eso no viene, digamos, al tema. Para efectos del examen, siempre tiene que haber hipertensión y proteinuria para que sea preeclampsia. ¿Cuál de las siguientes complicaciones no es atribuible a la preeclampsia severa, no? ¿No? Edema agudo de pulmón, vimos que sí. Embolia pulmonar, rotura hepática, DPP, el gel. Entonces, la que no encuadra acá es la embolia pulmonar, ¿no? Acuérdense que uno de los factores de riesgo para el desprendimiento prematuro de placenta es la hipertensión, ¿no? Independientemente si es de preeclampsia o de hipertensión crónica. La rotura hepática, que se puede presentar en un cuadro del síndrome de gel y en un edema agudo de pulmón. Entonces, la embolia pulmonar no tiene nada que ver acá. Gestante de 26 semanas, que presenta desde hace 5 días malestar general, astenia, náuseas, cefalea, edemas, dolor en el hipocondio derecho. En la analítica, presenta hemoglobina 8, bilirubinemia 1.4, LDH 670, 182 de TGO, plaquetas 80.000. Lo más probable es que se trate de un embarazo complicado por embolia del líquido agniótico. No, generalmente la embolia del líquido agniótico se presenta al momento del par, del expulsivo, ¿no? Al momento que ya se produce el expulsivo. Muerte fetal con paso de sustancias tromboplásticas a circulación materna. No tiene nada que ver acá con esto, ¿no? No hay ningún dato que nos indique que hay una muerte fetal o en todo caso que haya un CID, ¿no? DPP de placenta superior al 50%, tampoco, no hay ningún dato que nos avale hacia el DPP. Y su inmunización eritrocítica con transfusión fetomaterna, no hay tampoco ningún dato que nos va, nos indique, nos lleve hacia eso, ¿no? Bueno, y acá tenemos una paciente que tiene síntomas de preeclampsia y tiene, bueno, plaquetopenia, tiene alteraciones de las enzimas hepáticas, ¿no? Entonces acá, obviamente, si nos vamos hacia la... Si faltarían datos para ser más determinantes con esta respuesta, pero bajo la premisa que nos están dando, la única que engloba todas las premisas es la preeclampsia severa. La 30, primi para que consulta la semana 32 por dolor epigástrico y cefalea occipital. Acuérdense, la cefalea es una cefalea en casco, ¿ya? Para la preeclampsia como síndoma premonitorio. La tensión arterial es 160 sobre 110. La analítica TGO 189, TGP 208, la LDH de 1532, la bilirrubina elevada y plaquetas 65.000. Entonces tenemos, tenemos alteración de las enzimas hepáticas, tenemos hemólisis, ¿no? Y tenemos plaquetopenia, entonces es un síndrome de gel, ¿no? Solo una de las siguientes no es una manifestación clínica de preeclampsia. Proteinuria, claro, ¿no? El excesivo aumento ponderal, claro, ¿no? Porque hay un aumento de peso por la retención hídrica. El edema maleolar es normal en la gestante, ¿no? Los edemas maleolares son normales. Presión diastólica mayor de 90 y cefalea. Entonces acá, pues, la respuesta es obvia, es edema maleolar, ¿no? El edema maleolar es normal en la gestante. Ahora, en relación a los factores de riesgo asociados a preeclampsia, es cierto. Existe riesgo incrementado en el segundo embarazo si en la primera gestación hubo preeclampsia con parto entre las 32, 36 semanas. Sí, acuérdense. En una paciente que ya ha tenido preeclampsia, mientras más temprana fue la aparición de la preeclampsia en el primer embarazo, es más probable que en el segundo embarazo tenga nuevamente preeclampsia. Tanto así que si una paciente presenta preeclampsia antes de las 27 semanas, tiene un riesgo de 50% de realizar preeclampsia en el siguiente embarazo. Mientras más prematuro es, más riesgo de realizar preeclampsia. Entonces, gestantes por encima de los 35 años, sí, ¿no? Son adolescentes y añosas, ¿no? Tabaquismo, no, el tabaquismo no tiene nada que ver. Elevado índice de masa corporal, la obesidad, sí tiene que ver con la preeclampsia y los antecedentes de síndrome antifosfolipídico, claro. Como le digo, paciente con preeclampsia antes de las 34 semanas, descartar siempre un síndrome antifosfolipídico. La respuesta acá es la C, ¿no? Tabaquismo. Ahora, en cuanto un breve resumen de lo que es el monitoreo fetal, bueno, tenemos lo que son los test no estresante y el test estresante, ¿no? Y el test, bueno, y qué parte del test estresante también estaría el monitoreo intraparto. El test no estresante va a evaluar el estado fetal en el momento del examen, nada más, ¿no? El, el generalmente un test no estresante dura 20 minutos, entonces va a vernos cómo está ese feto en 20 minutos. Va, va a valorar, va a ser un registro de cardiotocografía, cardíaco fetal, va a ser un registro de la actividad uterina y va a haber un registro de movimientos, ¿no? Entonces, si una paciente, por ejemplo, viene refiriendo disminución de movimientos sin trabajo de parto, la mejor forma de valorar es si en realidad tiene disminución de los movimientos es con un test no estresante. Ahora, el test estresante va a evaluar fundamentalmente la función útero placentaria, igual el monitoreo intraparto, ¿no? O sea, en el test estresante lo que se va a hacer es simular una labor de parto para ver si esa placenta tiene la capacidad suficiente para, capacidad oxigenatoria hacia el feto suficiente para tolerar un trabajo de parto, ¿no? Eso es básicamente el concepto de un test estresante. Simulas un trabajo de parto con oxitocina. El test estresante o el test de POSE, es lo mismo. Entonces, cuando haces un monitoreo intraparto, dentro de lo que se llaman desaceleraciones, pueden haber tres tipos de desaceleraciones. Las desaceleraciones tempranas, los DIP1, que generalmente se van a presentar en relación a la contracción, ¿no? Exactamente entre la aparición en el acme de la contracción con el nadir de la desaceleración. Entonces, este es un DIP1, van a coincidir, es una imagen en espejo. Generalmente, las desaceleraciones están en relación a una respuesta vagal a la compresión de la cabeza durante la labor de parto, ¿no? Entonces, esa es la fisiopatología, digamos, de esta desaceleración. Cuando hay una desaceleración tardía, que se presenta, como vemos, posterior al acme de la contracción, se habla de un DIP2, es una desaceleración tardía. Estas desaceleraciones están en relación a insuficiencia utero-placentaria, ¿ya? Estas son las que son francamente patológicas. La desaceleración variable, como dice su nombre, perdón, esto, no, acá se ha copiado lo mismo, pero bueno, falta la imagen de una desaceleración variable. Las desaceleraciones variables se pueden presentar en cualquier momento de la contracción antes, durante, después, van a variar con cada contracción. Pero en relación a qué están, en relación a trastornos del cordón umbilical, compresión del cordón umbilical, circular de cordón umbilical. Por ejemplo, en una paciente con oligoagnios es frecuente que tenga DIC variables, porque como hay poco líquido, además tendencia a provocar compresiones del cordón, ¿no? Entonces, en este cuadro, para resumir lo que, digamos, lo que se considera normal, lo que se considera incierto y lo que se considera de mal pronóstico. Si una paciente presenta frecuencia cardíaca normal fetal entre 120 y 160, es algo normal. La variabilidad de 5 a 25, esta es una clasificación antigua, de 5 a 25 es acá. Debe haber aceleraciones. Los DIP1 son normales. Entonces, el pH sanguíneo, como vemos acá, de 7.25 a 7.45 es normal. Es francamente patológico, es cuando es de 7.2 para abajo. De 7.2, entre 7.2 y 7.25 es incierto. Lo que debe hacerse es tomarse un control a la media hora, ¿ya? Si persiste patológico o ha disminuido, es indicación necesaria. Entonces, vamos a las preguntas. Una gestante de 35 semanas que consulta por notar disminución de los movimientos fetales. La prueba de control que realizará primero, como les dije. En relación a movimientos fetales, la prueba más básica, la prueba no estresante. Ahora, primigesta de 24 años que consulta en la semana 42 del embarazo. La exploración obstétrica es cérvix posterior, formado, permeable un centímetro, rígido. Y la cabeza, bueno, la presentación está encajada. Las constantes maternas son normales y el estudio fetal es bueno, ¿no? La actitud más adecuada. Ahora nos enfocamos. Pues es una paciente con una gestación de 42 semanas. Es un embarazo prolongado, ¿no? Acuérdense, mayor de 42 semanas, embarazo prolongado. Entonces, mayor de 42 semanas ya no es una indicación, digamos, de terminar inmediatamente el parto. Pero sí debes terminar el embarazo, por lo menos intentar terminar el embarazo. Ahora, si esta paciente tiene una presentación cefálica, bueno, en teoría debería tener chance para dar parto vaginal, ¿no? Ahora, como no tiene labor de parto, lo que tenemos que hacer es inducir la labor de parto. Ahora, ¿cómo la vamos a inducir? Para inducir tenemos que valorar las condiciones, si tiene condiciones para inducción o no. O sea, para inducción con oxitocina. Si no tiene condiciones para inducción con oxitocina, se debe hacer primero una maduración cervical. Ahora, ¿cómo valoramos si esta paciente tiene o no condiciones para la inducción con oxitocina? Mediante el índice de Bishop, ¿no? En términos sencillos, pero para que sea, bueno, podrían aprenderse quizás lo que es el SCORP. Pero en términos sencillos, si el cervix es posterior y está rígido, definitivamente este es un cervix desfavorable para la inducción, ¿no? Porque es un cervix prácticamente sin modificaciones. Entonces, en este tipo de pacientes, idealmente, lo primero se debe hacer una maduración cervical. Y las maduraciones cervicales las hacemos con prostaglandinas, ¿no? Porque acá dice, esperar hasta que se arrolle el parto de manera espontánea ya no es dable porque ya es un embarazo prolongado. Preinducir el parto con prostaglandinas en dos cervicales. Esa es la alternativa correcta porque tenemos un cervix desfavorable. Inducir el parto con oxitocina endovenosa, probablemente si lo hacemos de frente, inducción con oxitocina, este fracase, ¿no? Porque tenemos un cervix desfavorable. Realizar una cesárea, no hay ninguna indicación acá absoluta para cesárea. Realizar un estudio de bienestar fetal y llegar hasta las 43 semanas, no. Pues si ya tiene 42, ya no hay por qué prolongar más el embarazo. La respuesta es la B. 9. Tradicionalmente se consideraba 7, ¿no? De 7 para arriba puedes utilizar con oxitocina. Pero en general ahora se considera desde 6. No he visto dentro de las preguntas que se ha desarrollado alguna pregunta en relación a eso como para decirte cómo están en los exámenes. Pero podrías considerar entre 6 y 7, ¿no? Si tiene 6 es un bishop que ya es favorable y podrías indicarle ya una inducción con oxitocina, ¿no? Podrías aprender del score que también, bueno, se podría aprender. Pero por ejemplo en este caso faltaría acá el borramiento o la incorporación para tener todas las variables juntas, ¿no? Pero basta como ver si es cervix posterior y es rígido, rígido no hay, no hay, no hay ninguna alteración prácticamente en ese cervix. Entonces es un cervix totalmente desfavorable. ¿No es contraindicación del test estresante? ¿Cuál es? Entonces el test estresante como le dije es un test fundamentalmente en el cual se va a simular una labor de parto. Se va a hacer con oxitocina, se van a estimular contracciones, ¿no? Entonces, ¿en qué pacientes no deberías hacerle un test estresante en aquellas pacientes en las que está contraindicado el parto normal? Por ejemplo, si la placenta es, si la placenta es previa, obviamente está contraindicado, contraindicado una labor de parto, ¿no? Placenta previa. Miomectomía, claro, pues como les dije, si hay una cicatriz uterina a nivel del cuerpo, también está contraindicado una inducción o en todo caso una estimulación con oxitocina. Si es un feto de pretérmino, generalmente, pues menos de 28 semanas no se debe hacer. Se puede hacer en un pretérmino, pero generalmente a partir de las 34 semanas. Y si el test estresante está demasiado patológico, o sea, si está con bradicardia fetal, está con desasenulaciones tardías permanentes, ya no es necesario incluso hacer un test estresante. Pero en cambio, si tienes una paciente con restricción del crecimiento intrauterino, sí se puede e incluso se debe hacer el test estresante para valorar si es que ese producto va a tolerar un trabajo de parto. Entonces, ahí sí está indicado más bien. Por eso no es contraindicación. CIR es restricción del crecimiento intrauterino. No que está en inglés, pero es restricción del crecimiento intrauterino. R sello. Ya, entonces, vamos a la siguiente pregunta. Gracias. Gracias.